What can I say to you? What can I do? What can I say to you? What can I do? Solo quiero que todo esto termine Conozco a la perfección el rostro de la muerte Mi corazón es de metal Solo pido que en mi funeral No vengas a verme Deja de pensar en droga Y arrepiéntete de lo que has hecho Niñato, la vida es triste Aunque tu viejo la haga verde Deberías pagarme Soy un referente Solo espero sus ofrendas Quiero que me entiendas No que te arrastres He visto la luz al final del túnel Y puede que sea demasiado tarde Para darme cuenta que el daño que me hiciste No se puede olvidar Y este corazón triste se resiste a palpitar No me conoces, no me conozco Ya no doy un duro por mi vida Lo juro madre, perdóname No busco tener un nombre Solo que esté a mi lado Hasta mi última noche Me están persiguiendo Les estoy viendo En lo alto del monte Esto no es la vida que tu Dios me prometió No vengas a buscar lo que me dejaste Porque hiciste de mi vida un auténtico desastre Pusiste la semilla de la bestia en mi cara Ahora entiendo por qué aguantaste Y demasiado di por ti Sabiendo que nunca me quisiste Ahora soy un lobo solitario Ahora no soy más que un pobre lobo triste Y que reías que te provocaba hasta el catástrofe Y eso que me dijiste Jamás lo olvidaré Jamás lo olvidaré Jamás lo olvidaré Ya no, jamás lo olvidaré Ya no siento lo mismo que cuando era pequeño Varios psicólogos se quedaron en mi recuerdo Me encuentro de nuevo llorando por dentro Mi abuelo escribía poesía y ahora yo escribo un infierno Esto es cierto, no escribo nada si no lo siento No fue un intento, fueron cientos No me arrepiento Fue ver su sonrisa y perder el conocimiento Y ahora me asalta la duda de si te sigo queriendo Temo el futuro porque conozco el pasado La experiencia me la dan las calles y los años Mi cerebro sigue intacto, mi corazón no tanto Y tu falso amor me impulsa a acabar con vivir arcado Cuando parece que empieza el no es viento O se tuerce, las deudas crecen Ya no sé qué nos mantiene Ojalá pudiese olvidar todo como en los preces Parece que vivo en un constante martes 13 Aquel amigo que se fue y nos dejó huella como Pompeya Yo también me quedé de piedra La chica al amor se seca si no lo regas Estoy loco como el que se mueve entre trincheras Se lo apoyo por parte de mis padres No quiero todo, tengo el parque y mis amistades me voy pronto Como las estrellas fugaces se creen auténticos Pero son todos iguales Ser humano, ya no soy yo el mismo, he crecido No me acuerdo de cuando éramos niños Nunca salté cuando me senté en el filo También soplé velas y los sueños nunca se han cumplido Soy el palito feo que nunca fue cisne El hip hop es mi muro contra los invistes Pendeo de un hilo que no sé si resiste Roto por dentro pero sonriendo ya lo viste Roto por dentro pero sonriendo ya lo viste